¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Miren dónde me encuentro? Sí, en el Parque de la Amistad y pues he venido este 2021 para actualizarles la información que hay sobre el parque, cómo llegar, los costos y todo en el siguiente video. Yo soy Di y esto es Libérate. Para llegar a este parque, primero debes ir hasta el Puente Benavides. Si vives en Lima Este, Sur o Norte, posiblemente la manera más rápida sea ir por evitamiento. Desde ahí, deberás dirigirte hasta la avenida Caminos del Inca y seguir de frente hasta ver la entrada del parque. El Parque de la Amistad se encuentra en Surco y es uno de los más visitados por todas las actividades que puedes realizar acá. Su horario de atención es de martes a domingo de 9 de la mañana a 7 y 50 de la noche. Los lunes no abren, así que ten en cuenta eso. Algo que llamó mi atención la primera vez que vine a este parque fue este puente de estilo medieval, donde tienes una muy buena vista de la laguna y el arco morisco del que hablaré más adelante. Imposible no tomarse una fotito aquí. A mi mano izquierda se encuentra el famoso arco morisco con el que la mayoría de personas que vienen aquí pues se toman unas muy buenas fotos. Yo ya tengo las mías en mi Instagram. Lo pueden encontrar que si no saben cuáles son mis redes sociales, se las dejo por aquí abajito. Pero de hecho, como voy a tomar una foto actualizada con ese arco y ustedes también pueden venir a tomarse una muy buena foto aquí para su Instagram. Este arco morisco fue brindado por España al Perú debido al Bicentenario. Aunque como dato curioso, les cuento que este no es el arco original, sino una copia, pues el primero fue destruido en 1938 y se encontraba en Santa Beatriz, no en Surco. Amigos, algo buenísimo que me acabo de enterar es pues que antes no se podía subir a la parte alta del arco, estaba prohibido debido a la nueva normalidad. Sin embargo, ahora sí se puede y el costo es de $3.50, así que ya voy a hacerlo. Miren, esta es la entrada para poder subir y ver el arco, ver la parte alta. Así que amigos, ¡vamos! Amigos, miren, aquí hay una primera vista, una verdad que está tapado con vidrio, con unas lunas y pues no se puede ver bien porque aparte de que estas ventanas están sucias, ha caído la lluvia y pues se ha hecho como que barroso. Sin embargo, vamos a ir para la parte de acá, que es la parte más alta, para ver todo desde arriba. ¡Vamos! ¡Qué emocionante! Amigos, si ya me encuentro arriba, la verdad es que sí, la vista es muy buena desde aquí. Si bien como les dije, las lunas están un poco empañadas, pero sí se puede ver desde acá, sí se puede ver toda la parte de lo que es el Parque de la Amistad y los alrededores del distrito, amigos. Así que disfrutemos de la vista. Amigos, por aquí hay otras escaleras que son de bajada, pero me han dicho que no se deben tomar esas, pues más o menos la mitad del camino está cerrado, así que volvamos por el mismo lugar que nosotros subimos. Una de las actividades más realizadas aquí por chicos y grandes es el paseo en bote, y esta vez yo tenía que hacerlo. Amigos, si me han subido el paseo en bote, sí, yo sola, sí se puede, amigos. Yo pensé que no se podía, pero sí, los que venimos solos, pues tenemos la opción de pasear en bote. Claro que estoy pedaleando y no sé para dónde estoy pedaleando, amigos. Pero igual, qué bien la estoy pasando. El costo es solamente de 3 soles por persona, así que está muy chévere. Eso sí, solamente puedes ir por este lado de la laguna, a ver, les voy a mostrar. Solamente este lado, toda la parte que pertenece al arco, pero la parte de allá no porque está prohibido. En el camino se encontrarán con los patos que nadan libremente en la laguna, pero que también tienen carta libre para pasear por los alrededores del parque. Amigos, como pueden ver, detrás de mí está la estación del tren. El paseo está entre los 6 y 7 soles. Ahorita les voy a confirmar y se los voy a poner por aquí el datito. Me han dicho que solamente opera los sábados y los domingos, los días particulares, ¿no? Así que ya saben, amigos, si quieren darse un paseo aquí, pues tienen que venir un fin de semana. Esta vez yo vine un día viernes, así que por eso no podré disfrutar del paseo en tren. Sin embargo, les dejo el dato para que ustedes sí lo hagan. Amigos, aquí dentro del Parque de la Amistad hay una exposición en el Centro Cultural Augusto Vélez Guías, se llama Casa de la Respuesta, y pues nos habla de la Batalla de Arica y de Francisco Bolognesi. Va a estar 10 soles para adultos y 5 soles para niños. Abajito les dejo todos los datos si ustedes quieren venir y conocer un poco más de la historia de lo que fue la Batalla de Arica. Ah, y si durante tu paseo te dio hambre, pues dentro de este parque hay algunos restaurantes que venden almuerzos, postres y otros snacks desde los 3 soles. Ahora bien, te dejo por aquí cuánto fue mi gasto total por esta visita al Parque de la Amistad. Amigos, sí pues ya me he retiro. La verdad es que le he pasado muy bien y espero que les haya gustado el video. Les he dejado todos los gatitos actualizados y los costos como para que ustedes también puedan venir. Como siempre les repito, cuídense muchísimo, pero muchísimo. Y desde aquí les mando la mejor vida de este mundo. ¡Chau! 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 ¡Chau!